Y muy buenas a todos gente, yo soy Ivonne, estamos aquí en un nuevo vídeo, hoy tenemos por el canal algo bastante especial y que yo creo que os va a gustar mucho Y es que vamos a estar jugando un kahoot de Animal Crossing New Horizons que me ha hecho Letty Si no sabéis lo que es un kahoot lo voy a estar explicando rápidamente y vamos a comenzar Es como un concurso donde te van lanzando preguntas de Animal Crossing por supuesto Y tenemos que pues acertar el máximo posible en el menor tiempo posible Así que vamos a ello, no sé hasta qué punto va a ser muy fácil, muy difícil, no he visto las preguntas por supuesto Así que vamos a ello, vamos a intentar no hacer el ridículo Y nada, si os mola pues la temática del vídeo y os gustaría que en un futuro hagamos más Apoyad el vídeo a tope con muchos likes, comentarios, suscripciones y vamos a empezar En los comentarios por supuesto cuando acabemos el examen esta prueba podríamos decirme cuántas habéis acertado Y vamos a comenzar, no sé tampoco cuánto tiempo tengo para responder así que a lo mejor tengo que ir rapidito o no Pero bueno, vamos a ello Primera preguntita, ¿en qué año salió el primer juego de Animal Crossing? Ok, tenemos 30 segundos, sé que ir un poquito rápido En pantalla estáis viendo las posibles respuestas y yo en mi móvil pues le daré a la que yo creo que es correcta Y en pantalla veréis si acierto o si fallo Vale, el primer juego de Animal Crossing esta creo que la hace porque hace muy poquito De hecho hará un mes cuando veáis este vídeo o tres semanas, bueno un poquito diremos Justo fue el 20 aniversario creo del juego así que tiene que ser 2001 sí o sí Así que bien empezamos acertando, es importante empezar con el acierto y no hacer el ridículo de primeras Así que estoy contento, voy a hacer un poquito la musiquita, no sé si la vais a escuchar o no Pero bueno, vamos a ir directamente a por la siguiente pregunta ¿Cuántos juegos de Animal Crossing hay en total? A ver, tenemos el de la DS O sea, vamos a empezar el de la Gamecube, Nintendo DS El de la Wii Let's Go To The City El New Leaf El New Horizons El Happy Home Designer, no sé si cuenta en verdad Tenemos el del móvil Pocket Camp que es 7 Pero claro, no hay 7 la respuesta correcta Así que supongo que será 8 por descarte porque bien no hay 100% Y me quedan 3 segundos, es decir que le voy a dar a 8 aunque me falte a 1 Eh, casi no me da tiempo a responder, eh Ay, casi la lío ¿Cuál me ha faltado? Decidme en los comentarios cuál me ha faltado Pero bueno, seguro que si pienso un poco me sale Vale, estamos bien Vamos a ir a por la tercera, ¿verdad o falso? La saga Animal Crossing ha salido en más plataformas además de la consola Nintendo A ver El primer Animal Crossing A ver, a ver El, a ver Si miramos el Pocket Camp que es el de móvil No es una consola Nintendo el móvil Así que tiene que ser verdadero Digo yo Es otra plataforma que no es Nintendo el móvil No sé si me estoy colando mucho pero yo diría que es verdadero, ¿no? Vale, vale, vale Creo que era fácil pero he dudado demasiado Vale, estamos a tope, gente Let's go ¿Cómo se llama el juego? Vale, Let's Go To The City Esta me la sé ya sin mirar City Folk Creo que se llama en USA, ¿no? Es Let's Go To The City Sencillito, sencillito Además fue uno de los que más jugué Así que la tenía bastante clara esta, ¿eh? Vale, vamos a por la siguiente ¿Qué destaca en Animal Crossing New Horizons? Pues Bobby, ¿no? No, no, aparte de esto Decorar la isla destaca bastante El capitán nos ayudó a crear personaje Tener todos los vecinos que queramos O modo multijugar por primera vez A ver, supongo que es decorar la isla Aunque también podemos tener los vecinos que queramos No todos Porque hay un límite Pero realmente puedes tener los que tú quieras Pero... Supongo que decorar la isla, ¿no? Es como lo más importante Ahí está Sencillito Vale, vamos a por la siguiente ¿En qué juego fue introducida Canela? Wow Esto no lo tengo tan claro ya, ¿eh? Esto no lo tengo tan claro En Wild World no estaba en el de la DS En el primero menos O sea, la verde seguro que no es Y tiene que ser el mismo festival El New Leaf Creo que estaba en New Leaf de primeras, ¿no? Creo que sí No me acuerdo mucho Porque el New Leaf es el Animal Crossing Que menos he jugado Y era el mismo festival, pues menos aún Pero diría que es el New Leaf Vale, bien, bien Podría haber fallado, ¿eh? Probablemente muchos de vosotros Os penséis que era súper fácil esta Pero es el Animal Crossing Que menos he jugado yo Así que por eso he dudado más Vale, estamos bien, ¿eh? Estamos, estamos bien ¿Qué papel cumplía Damorsi En Let's Go To The City? Estaba en la casa del sueño, ¿no? Nos vende alfombras, ¿no? Eso es Alcatifa Viene a juzgar Nuestro estilo de ropa No Esa es la hermana Está en la casa del sueño Creo que era esto, ¿no? En City Fall Creo que sí O nos da diseños únicos Guau, estoy entre estas dos, ¿eh? Pero estaba en la casa del sueño Yo creo O eso fue más adelante Es que no me acuerdo Creo que en la naranjita Vale, bien No He fallado, he fallado, gente Nos da diseños únicos Guau, lo he confundido En la casa del sueño estaba New Leaf De hecho, claro La casa del sueño Guau Vaya fail, gente Primer error Y muy tonto, ¿eh? Guau, primer error, gente ¿Me vais superando? Es menos en los comentarios Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que todas eran facilitas He fallado, tío Me he confundido Esto era más adelante Creo, ¿no? Que así En este Animal Crossing Liberation Fue sustituido por la maquinita esa De los diseños Guau, vaya fail, vaya fail Bueno, primer error Cositas que pasan ¿En qué se diferencia Tendo y Nendo? Pues que uno es Más Menos tímido Que el otro, ¿no? ¿En nada? ¿En la altura? ¿En los ojos? ¿O en el delantal? Guau, no lo sé tampoco, tío ¿En nada, no? Pero Debería ser algo Guau Cuando fallo uno Fallo muchas, tío En nada Vale Me la he jugado Menos mal Menos mal Si fallo dos seguidas Me vengo abajo, eh Vale, siguiente Nueve ¿A cuál de estos No le cambia el nombre Independientemente Del idioma? Narciso Raymond Guau, no me lo sé Pretty Esbrie O algo así, creo Kabuki Guau No tengo ni idea de cuál es No tengo ni idea de cuál es Supongo que Kabuki Porque es un nombre Diría que Kabuki, eh Sí, 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 Kabuki Vale, bien, bien Por descarte Pero Abba suena como más No sé Tiene que tener traducción Si o sí O sea, cambiar el número Mejor de hecho Vale Bien, por descarte También me lo digo No me la sabía 100% ¿Realizaba la misma función El sol y estrella En Animal Crossing Wild World? No Bueno, espérate Guau Esta es trampa, eh No me acuerdo, tío Sí, una de día y otra de noche Eso es cierto, ¿no? Estrella se ocupaba Solo del correo de noche Cada una estaba en un mostrador Es que esto no sé si era esto, eh Guau Es la roja o la de abajo Yo creo que es la de abajo La naranjita No, tío Ah, segundo error, tío Una de día y otra de noche Claro Que si te ibas a un lado o al otro Se movían caminando ¿Cómo? Guau, ¿por qué me acuerdo ahora De estas cosas? Nada, segundo error, gente Estoy muy mal, eh Estoy muy mal, gente Estoy triste En la isla de Tortimer Los muebles se compraban con Guau, gente Os podéis creer que no me acuerdo No me acuerdo, tío Tienen que ser medallas Vale, vale, vale Por descarte Porque el otro 100% No era punto No se acaban de poner Vaya, me acuerdo que no era Era otra cosa Y objeto, la verdad Que no me sonaba de nada Así que Hemos acertado Pero no me acordaba mucho, eh Vale, bien ¿Qué accesorio llevabas Siempre en Animal Crossing? Un sombrerito Me lo sé, me lo sé Esa es un sombrerito De hecho sale incluso en la foto Si lo veis Llevabas un sombrero Que era como de cuernos O algo así Yo que sé Vale Esta me acordaba Que es algo que me llamó Bastante la atención La verdad Pregunta 13 Quedan poquitas Son 16 en total ¿Cuántas expansiones tenía Nuestra casa en Wild World? A ver Una, dos, tres, cuatro Cinco Seis, ¿no? Creo que sí, tío Creo que eran seis Pero, guau Diría que eran seis A lo mejor me equivoco, eh En esta Pero diría que eran seis Vale, bien Sí, sí, sí Estamos bien Estamos bien 14 A partir de qué juego Pudimos sacudir árboles Con la red en la mano Guau, no me acuerdo Esto se puede hacer En juegos anteriores No, no O sí O desde siempre No lo sé Esto se puede hacer Desde siempre No, no Wild World New Leaf Desde New Leaf Digo yo O el New Horizons El nuevo No me acuerdo Voy a poner New Leaf Vale Voy a acertar Suerte tengo Por favor, gente Qué suerte tengo Es increíble Vale, perfecto 15-16 ¿En qué juegos Te cambiaba el peinado Marilín? Si os dais cuenta Todas las preguntas Que la respuesta Es New Leaf Es donde más fallo O más dudo Porque lo dicho Es el que menos jugué ¿En qué juegos Te cambiaba el peinado Marilín? En todas En todas Ahí está Y la última preguntita Gente Let's go Puedo hacer 14-16 Creo Si acierto Estaré 14-16 Que yo creo que está bien Pero bueno Guau Guau, guau, guau ¿Cuántos vecinos han sido eliminados A lo largo de la saga completa? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo O 51-72 Yo creo No más Y mira que por el canal Tenéis vídeos De los vecinos eliminados Que lo dicen Como en 5 partes O así Así que a lo mejor Son 51 Los podéis ver por el canal Si os interesa Saber cuáles son Ponéis vecinos eliminados Y os saldrá Guau Voy a poner 72 Pero creo que es 51 ¿83? Guau Pues tres errores, gente Tres errores Aquí vamos a ver Mis aciertos totales He ido un poquito lento Para que podáis leer La mayoría de las preguntas Excepto un par Que me venía arriba Y ahí estamos, gente He quedado primero Primero Let's go Obviamente era yo solo He ganado el Cajut Guau He acertado 13-16 Ahora en los comentarios Decidme cuántas Hubieseis acertado a vosotros Si la habéis hecho conmigo Pues decidme cuántas Habéis acertado Y nada, gente Espero que os haya gustado Si queréis que haga otro así En un futuro Con preguntas nuevas y demás Dejar ahí un gran like En los comentarios Decidme cuántas habéis acertado Y si os ha gustado el contenido El canal Y Animal Crossing en general Suscribiros Y activar la campanita Que muy prontito Se vienen novedades De actualizaciones Y demás Así que yo ya me saludo Ya me despido Un saludo No sé hablar gente Después de esto Yo ya me despido Un saludo Y adiós Y ça me laimiza Dame un saludo YES Y Y J S Y